Este jueves y viernes se exhiben en Puerto Varas los cortos Los Trapos al Sol y las Mujeres del Pasajero, como siempre, en la sala Cine-1. Los Trapos al Sol cuenta la historia de Silvana, una mujer que llega al sur de Chile en busca de su padre. Las horas van pasando y la ansiedad aumenta esperando su aparición. Mientras la joven pasa el tiempo fantaseando con el encuentro, irá descubriendo el lugar y sus habitantes que le van revelando detalles sobre esta persona que no conoce. Las Mujeres del Pasajero en Tanto es un documental que reflexiona sobre el amor a través de cuatro mujeres camareras de un emblemático motel de Santiago, en el cual podemos entrever una radiografía de los pasajeros del Marín 014. Invitación imperdible para los amantes del cine en la Ciudad de las Rosas, como siempre, a las 20 horas, en el Salón Azul Municipal, con aporte voluntario. Este sábado, además, la invitación es a limpiar Río Pescado, uno de los lugares más atractivos del país para la práctica de la pesca con mosca. A contar de las 10 de la mañana, en la orilla de la playa del río, comienza una jornada ambiental a la que invita la tienda Patagonia. La idea es limpiar un poco la zona, sacar los pabeles y ordenar un poco el sector, que es un parque de la comunidad y que no se le toma tanto en cuenta. Entonces, queremos empezar a mejorar los espacios donde estamos pescando, aparte que Río Pescado es un ícono de la pesca con mosca en Chile. Hasta el 14 de diciembre estará abierta la exposición de las mejores fotos de actualidad en el 36º Salón Nacional de Fotoperiodismo, que recoge las mejores imágenes de prensa captadas durante el año pasado. Personajes, deporte, naturaleza, cultura e internacional dan vida a esta colección de imágenes que configuraron la actualidad nacional. La invitación es en la Sala Pinacoteca de la Casa del Arte Diego Rivera en Puerto Montt. La entrada es liberada.